Mejorando, mejorando. Mejorando, mejorando. Muy contento, muy contento. Tengo que irme, me están esperando. ¿Qué ha pensado en la campaña de Chichos Sala? ¿La remontada con el Chichos Sala? ¿Qué ha pensado en la remontada con el Chichos Sala? ¿Qué ha pensado en la remontada con el Chichos Sala? ¿Qué opinan de eso? Chichos Sala se merece todo. ¿Vas a ir a la alianza? ¿Vas a ir a la alianza? Déjame disfrutar de esto, déjame disfrutar de esto primero. ¿La gente te quiere? ¿Crees que es un chaval? Yo agradezco siempre a todo el mundo porque me han tratado siempre muy bien. Estoy muy contento. Mi primer año aquí y mi primer campeonato. No puedo pedir más. Gracias. Gracias, Chichos Sala, Chichos Sala, Chichos Sala, Chichos Sala, Chichos Sala, Chichos Sala, Chichos Sala. Khabar, Chichos Sala, Chichos Sala. Chavar. ¡Chavar. Chavar. Gracias por ver el video.